Aquí podemos ofrecer un taller para que puedan aprender a hacer artesanías en barro, para que puedan recrearse y conozcan el juego de pelotas prehispánico. La principal razón para venir es identificar nuestra cultura prehispánica, que viene a significar una identidad regional. Mis gorditas, les llaman las gordas famosas, tengo 50 años haciéndolas y los espero aquí. La comida que quieran puedo hacerle, birria, barbacoa, molito, pipián, conejos, todo eso yo sé preparar. Estamos en la parroquia del Señor de la Ascensión, en Teuchitlán, Jalisco. El Cristo que se venera aquí es la imagen del Señor de la Ascensión, un Cristo de pasta de caña del siglo XVI. Tiene muchos milagros. Los invitamos sobre todo a las fiestas del Señor de la Ascensión. Amén. Amén. Gracias por ver el video.